Una persona egoísta no piensa en otras personas y nunca comparte nada. Miguel es muy egoísta, nunca le quiere prestar su pelota de fútbol a nadie. La amistad es una relación entre dos o más personas que comparten momentos juntas. Nada puede destruir nuestra amistad, tú es mi mejor amigo. Amigo, si eres hijo único, no tienes hermanos o hermanas. Hijo único. Luis es hijo único. Carlos es hijo único y, de niño, era muy egoísta con sus cosas. Yo crecí con ocho hermanos y teníamos que compartir. Mi abuela trabajaba mucho, pero ahora está jubilada. Solo se dedica a sus hobbies. Sí, estoy jubilada, pero eso no cambia nada. Todo es más eficiente cuando tú me escuchas. Amistad. Amistad. Mis colegas son eficientes y terminaron todo sin mí. Mis colegas son eficientes y terminaron todo sin mí. Amistad. 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 Las personas son eficientes. Las personas eficientes tenían un plan para todos. Las personas eficientes tienen un plan para todo. Mi abuela, abuelo, está jubilada y no quiere hacer nada. Mi abuela, abuelo, estaba jubilado y no quería hacer nada. Duolingo, Day 707, complete.